Según los registros de la Sijín, en el Valle de Aburrá se roban en promedio 138 celulares diariamente. Comparado con las denuncias recibidas en el año 2014, se presentó una reducción de aproximadamente 13.394 casos, lo que equivale a un 20%. Por lo general, la modalidad que utilizan los ladrones para despojar de su equipo móvil a las personas es el atraco. Sin embargo, y de acuerdo con datos aportados por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, algunos delincuentes incluso les suministran escopolamina a sus víctimas. Las zonas de la ciudad donde más roban celulares son la Comuna 10, La Candelaria, convirtiendo a Medellín en la tercera ciudad del país donde más se registran robos de celulares.